Mala suerte, buena suerte, quien sabe. Una frase del pastor Alberto Guzmán que le recuerdo y es cierto. Solo Dios tiene el control de todas las cosas y ha creado cosas nuevas para nosotros, celebrando cada día el regalo de la vida. Por este lugar, por la iglesia, la comunidad cristiana carismática, la esperanza del lugar santísimo, ha pasado mucha gente. Quiero decirles, ahora yo soy la representante legal y Dios me puso como pastora, pero ejerzo más en lo profeta. Y le doy gracias a Dios porque Él sabe cómo hace sus cosas. Tengo un equipo precioso con mi madre como pastora también y toda la gente de la congregación, líderes y gente dispuesta que ha estado ahí ayudando y colaborando. Esta casa no me pertenece como algunos piensan que está a mi nombre. Esta casa le pertenece a ustedes. Esto no está a mi nombre. Esta casa es de sus hijos y de sus generaciones. Así que tengan la plena confianza y la seguridad de que lo que hacemos aquí es transparente y siempre nos mostramos claros como Dios nos ha mandado a predicar un evangelio claro y sin mancha y sin nada de las cosas que traen contaminación. Mira lo que dice Filipenses 3.3 el 16. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento con Dios nuestro Señor Jesucristo. Vamos a proseguir a la meta. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir extendiendo el reino de Dios. Vamos a seguir haciendo lo que nos toca hacer porque él ya hizo lo mayor. Así que creamos y confiemos en el Señor de que él hará cosas grandiosas para todos nosotros, para la iglesia, para todo el pueblo de Dios, donde quiera que se encuentren. Hoy quiero agradecer también a todos los pastores y familias en el mundo entero que nos ayudan en la congregación, que aportan para la extensión del reino de los cielos. Gracias a nuestra iglesia de Boca Chica también. Hoy oro en este día y proclamo sobre ti que avanzamos hacia la meta que es Jesucristo. Ya no más cosas que nos pesan, sino soltamos toda carga y proseguimos a la meta recordando el supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Bendigo tu casa, tus finanzas, tu salud, todo lo que Dios te ha dado y bendecimos nuestra hermosa Colombia. Bendecimos Estados Unidos, Israel y las naciones de la tierra. Les abrazo con todo el corazón.